¡Suscríbete al canal! Mapa mina de carbón, robo de suministros Esta partida y la siguiente seguro que sean duelo de suministros Porque estoy intentando superar los 109 supervivientes pero me está costando Y en estas partidas como mato bastante pues por eso lo juego Porque creo que lo puedo conseguir Pero me está costando la verdad Voy a intentarlo, también tengo el desafío de marcar En la primera partida ya me conseguí 13 marcas Son 21 al máximo, a ver si la consigo Yo creo que sí Hostia, iban por el otro lado Porque se han petado a uno ahí de nuestro equipo Botiquines, como no Lo bueno es que ahora los podemos rodear de guay Aunque están matándolos y así no rodeamos nada guay Uff, nada, voy a ir a por la caja tío Voy a por la caja y luego ya que sea lo que sea A ver Bueno, iba a hacer un cóctel pero voy a esperar un poco más A ver si me dan un palo para hacerlo Ya sabéis, cambié el palo para el cuerpo a cuerpo Es algo que casi es indispensable Mira, mira, hay alguien por ahí Mierda tío Se está curando seguro Ah, no Estaba haciendo algo No te he dado tiempo, eh, grande Uy, la batería agotándose La verdad que chupa batería el DualShock 4 Que cosa mala Hostia Salir de aquí, salir de aquí Uff Bueno, vaya que se han dado Pero bien, eh Está ahí tío Está ahí, vamos, vamos Que está ahí, joder Bueno, no me puedo meter ahí Porque están todos los de mi equipo Y nos vamos a atascar Y entonces paso Y voy a hacer ya algo Porque veo que no me dan el palo Así que Haciendo de todo un poco Mira esta bomba La voy a dejar aquí Hostia, no Creo que no Y cago en su padre, chaval Qué cabronazo, tío Justo que le voy a dejar la bomba ahí Qué pena que no me diera tiempo Joder Bueno, a ver Otro afuera Ala, ala, ala Han reventado aquí a unos cuantos Pero bien Incluido a mí Vale, a ver ¿Por dónde andan, tío? Hostia, el de mi equipo que ha hecho, tío Se ha tirado abajo y ha muerto Ven aquí, ven aquí Mierda, es que no Bala falso, tío Venga, hombre El puto arquero de los huevos Es que también he manqueado un poco, eh Pero no sé Joder Que no lo hayan matado Con las balas que le metí Bueno, ya verás Este se lo carga Ahora le mete otro flechazo Y se lo carga, eh Putos arqueros, tío Yo cuando lo desbloqueé Que todavía no lo tengo No sé si hubiera alguna partida con él A lo mejor una solo Porque Porque para subir más partidas con él ¿Vale? Tengo que jugar Más de seguido, yo creo Quizás Cuando acabe esta serie Luego ya juegue un poco más A mi aire y Para aprender, ¿no? Con armas que no solía jugar Mira Eso quería Hijo de perra No, es mío Ven aquí ¿Dónde ibas, culay? ¡Mierda! ¡Me están disparando, tío! ¡Qué cabrón! ¡Lo tenéis ahí! Joder, hay dos No Hostia, vaya lío, tío No sé ni cuántos habían ahí Pero vaya locura Joder Sí, eso digo yo Eso digo yo Claro que nos están masacrando, tío Mira, tienes uno ahí ¿Qué haces? ¿Vendarte? Sí, está vendándose Pues ahora vete, tío No esperes Joder Me ha acojonado, tío Yo hubiera salido ahí a tope a por él Ocho o doce en vidas Vamos a dar ahora Vale, por lo menos me puedo hacer esto Además tiene dos usos En esta clase tengo La ventaja matón Que tiene dos usos el palo Y cuando doy golpes cuerpo a cuerpo Recupero un tanto por ciento de vida Por cada golpe La flecha Aunque hay un compañero de mi equipo Que lleva arco Yo la cojo Porque hay uno de su equipo Que también lleva arco Y así para que tenga menos flechas Que no las pueda pillar Y hablando de pillar A ver si pillo yo Hostia Me cago en la madre Que lo parió ¿Tenía cóctel? No Mierda seca Por aquí puedo rodear A ver si piensa que estoy ahí Me los puedo rodear guay Hostia Es que están por todos los lados Son como Dios Hijo de puta Mierda Nada Tire pensando Joder Me equivoqué ya, tío Pensando que tenía equipado otra cosa No Vaya mal, tío Vaya cagada más gorda Va a meterlo con el palo Y me reventó Chaval Joder Vaya mierda de partida Tío Vaya mal, tío Bah Nos han quitado vidas ahí Pero Qué cosa mala, eh Nada Vamos a perder seguro Joder Es que por paliza además, tío Madre mía Vaya palizón más gordo Otro que está cayendo allí Vamos a quedar con cuatro vidas Y rejecutan a ese Que lo han ejecutado tres Están campeando un poco ahí atrás, eh Mira a este cabrón Venga, hombre Venid, venid Dios, tío No tengo un puto cóctel Vaya putada Me vendría ahora Que no sabéis bien Oh, qué tirazo Le metí a ese, chaval Venga, va, va Pero Mierda Está ahí Sabe que estoy aquí ¿Esto ya está mejorada? Sí, sí Está Tengo para Sí Vale ¿Se larga? Ah, no Se ha puesto en otro lado Me tiene ahora Desconcertado El cabrón Tío Mierda, ¿no? No, tío No, me cago la puta daga Tío Iba a darle con el palo Joder A ver No, tío Muy mal Muy mal Había una No Joder ¿Por qué va la armadura? Hay una minimísima esperanza de remontar Muy pequeña Y ya nada No lo veo yo futuro a esto Muy pequeña, muy pequeña, eh Mira, mira Y esa esperanza ya se agota ahí Ala A la mierda A ver ahora quién se acerca por ahí Viene uno por debajo Y voy a bajar yo también Dios, tío Hay piezas por ahí para pillar, pero Hijo de perra, tío Estoy rodeadísimo, eh Joder Es que están por arriba Están por ahí Tengo que retroceder Tengo que aprovechar el palo, tío Una mierda Ven aquí Ven aquí, cabrón Venga, hombre Pero eres inmortal ahora Joder No Vaya mal, tío Joder Me cago en su padre Voy a acercarme a esta bomba Que es nuestra A ver si se acerca a rematarme No, qué cabrón Qué hijoputa, tío Bueno, si quieres las piezas O la munición que suelto Ay, no Y me hacía A ver si se acerca Y peta Nada, tío Muy mal 7, 5, 6 Asquerosa partida, tío Nada Sí, sí, sí Tranquilo que tu arco No le va a hacer una mierda Bueno, anda, pues Hasta aquí esta partida Conseguí al menos la misión 21 marcados Y me sobra un día Y nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos